Hola mis amores, ¿cómo estáis? Espero que estés bien. Como siempre te saluda el canal Nadie es para siempre. Hoy quiero referirme de un asunto internacional, mundial, a nivel global, diría yo, porque estamos viendo demasiados cambios drásticos en todas las áreas de nuestra vida, comenzando desde el crimen organizado, las pandemias, los fenómenos naturales, las drogas, el narcotráfico y en fin, tantas cosas que en realidad están afectando mucho, indirecta o directamente, a la vida de todos los seres humanos en este planeta Tierra. Muchos ya están tratando de crear un sistema de globalización, un sistema igualitario a nivel mundial en donde todas las personas pues gocen de un mismo derecho. Pero para gozar ese mismo derecho se está tratando de realizar un sistema mundial que ayude a integrar a la sociedad a un solo botón, a un solo molde, a promocionar el control de tu vida de la mía a nivel mundial, lo que está causando problemas. Hoy día a nivel mundial tenemos problemas muy graves y uno de ellos es el crimen organizado que cada día se va aumentando y hay muchas, muy pocas personas que realmente le ponen atención a esto y no le ponen atención a esto hasta que no llega a su vida algo tan de urgencia que entonces ahí vamos a empezar a empezar a entender y a ponerle atención. Estamos en momentos de cambios. Maranata Yahshua viene pronto. Dice que en los últimos tiempos se oirá rumores de guerras, habrán guerras, los padres se irán contra los hijos, los hijos contra los padres, el hermano contra la hermana, la hermana contra el hermano, familiares, etcétera. Será un desastre. Ya estamos viendo todo eso. Habrán crímenes, habrán terremotos, habrán cosas que nuestras vidas jamás, 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 jamás hemos experimentado como es el pánico mundial que ha empezado. Me pongo a ver cuando veo la matanza en Texas de estos 21 niños, 21 personas que acaban de morir, me parece que eran 18, 20 y algunos heridos. Veo hasta dónde ha llegado la maldad de la humanidad y cómo Satanás ha tomado control de todas las esferas, tanto políticas, sociales, gubernamentales, comunitarias, en todas las esferas y estamos siendo invadidos por seres destructivos de maldad. Las mentes humanas están siendo invadidas por seres que para muchos es desconocido, pero para aquellos que conocemos de los misterios divinos sabemos que no son seres buenos. La gente ahora piensa que abortar es bueno cuando sabemos que lo bueno es no abortar. La gente, los gobiernos aprueban la ley de abortión como que es bueno. La ley de matrimonios gay como que es bueno cuando es malo. La ley de en muchos países tratar de decir que está bien de pasar la ley en algunos países. No recuerdo bien si es Noruega, pero las drogas son oficializadas y aceptadas como algo legal. Todo lo bueno se está destruyendo y por eso es que hoy tenemos tanta matanza, tanta gente con mente resquebrajada, porque hasta las drogas se están legalizando. ¿Qué podemos esperar de una sociedad donde el gobierno acepta, legaliza cosas que ellos mismos no pueden controlar? ¿Por qué? Porque sacaron de las escuelas a Dios. Sacaron del núcleo familiar a Yahweh. Nuestro Padre Celestial. Esa es la palabra correcta. Hayahweh. Nuestro Padre Celestial, creador de las buenas leyes. ¿Qué podemos nosotros esperar cuando ya nuestra juventud ya no es juventud, sino es juventud, pero llena de cabezas de monstruos? Porque una criatura que comienza desde muy pequeño a ver videojuegos y si la mamá y el papá no se lo da, se pone a berrinchar y si y si el papá le castiga porque se pone a berrinchar porque no le puede dar ese juego de video porque no le parece correcto al padre o la madre que es un juego de video, haya mucha criminalidad porque sabe que la mente de su hijo es débil y va a captar todo eso y va a hacer realidad todas esas cosas que ven en el videojuego. Entonces el padre le corrige, el hijo llama a la policía para que decirle que el padre le ha metido sus tres cinturonazos, sus tres cinturonazos y la ley te dice que no puedes castigar a tu hijo y el gobierno ampara al hijo que es corregido por su padre. La palabra de Yahweh es muy clara cuando dice, corrige al hijo cuando fuera pequeño y cuando llega viejo no te dará dolores. Señores, no estoy diciendo que sean unos perversos con sus hijos o unas personas crueles con sus hijos, tampoco así, pero sí hay que corregir al hijo. Castiga al hijo con vara, dice la palabra de Yahweh y nunca morirá. Cuando él se refiere a castiga con vara, no se está, no se está refiriendo a que lo maltrata, que le salga sangre de su piel, nada de eso. También se castiga con vara poniéndole al hijo ciertas cosas, ciertos, prohibiéndole ciertas cosas que a él le gusta cuando existen castigos a veces pues a los hijos no se les puede dar todo lo que ellos quieren. Entonces pues si un hijo se ha portado mal no lo vas a felicitar sino que le vas a castigar quizás quitándole algo que a él le gusta, ¿no? Eximiendolo. Pero a veces es necesario que cuando están pequeños niños que se les dé sus dos, tres palmaditas en las áreas correctas, ¿no? En todas las áreas del cuerpo, ¿no? Porque pues todas las áreas del cuerpo humano son sensibles, ¿no? Pero tampoco es manotazos grandes. Todo tienes que leer bien antes de dar una corrección o de tener un hijo. No, tener un hijo no es así nomás. Hay que prepararse para ser padres, señores. Psicológicamente, físicamente, emocionalmente y económicamente también. Socialmente para que tú le puedas dar el tiempo apropiado para tu hijo, la buena educación psicológica que tu hijo necesita, la atención necesaria, porque de lo contrario entonces vas a tener, como hoy está pasando, antisociales. ¿Por qué? Porque los padres, los padres no tuvieron tiempo para atender a su hijo. Pasaron más tiempo trabajando que atendiéndole. Porque así el sistema. Si no trabaja, no puedes darle a tu hijo nada. No puedes tener una casa. No puedes comprar un carro. No puedes darle los estudios a tu hijo. No puedes. Y eso, que a los 18 años ya el hijo ya es libre y ya puede irse. Ya no acepta regla. Ya no acepta nada. Yo le dije, bueno, si tú vives en mi casa, ya tienes pasado de 18 años y no acepta regla, entonces salga a vivir afuera. Porque yo pienso que una persona que no quiere aceptar ni adaptarse a las reglas que sus padres dicen. Pasado de los 18 años, ya el padre no puede hacer nada. Pero también tiene que dejar reglas establecidas. La enseñanza empieza desde muy niño, desde que el bebé está en el vientre de la madre. Desde ahí comienza la enseñanza, mis amores. Y la mejor enseñanza es el mejor ejemplo a los hijos. El no dejar solos a tus hijos. Como hoy. Ocurren tantos crímenes. Tanta gente loca que está matando porque hacen bullying. Yo fui víctima de bullying. ¿He matado? No. 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 Entonces, ¿por qué yo no le caigo bien a la gente? ¿Por qué la gente no me da likes? ¿Por qué la gente no me sigue? ¿Por qué les voy a poner mal? No. 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 ¿Por qué? Cuando tú tienes a Yeshúa en tu corazón, sabes que tu salvación solamente depende del de arriba. Y que no importa que aquí en esta tierra tenga las glorias y los beneficios que el mundo te puede ofrecer. Y aunque la gente le diga que es una bendición progresar, no siempre es una bendición progresar. A veces sabe ser maldición progresar. Porque a veces el progresar te separa de Yahweh. Porque tú dependes de tu yo. Tú dependes de tu carisma. Tú dependes de ti misma, de tu autenticidad, de tu autonomía. Te vuelves un ser tan independiente, tan autónomo, que ya no necesitas del de arriba. Te vuelves socialmente, autónomo, socialmente, económicamente, autónomo. Te vuelves una persona que no necesitas. Porque eres autosuficiente. En tu verbo, donde quiera que vas, eres bien recibido. Se te abre las puertas. Eres famosa, famosa. O sea, no necesitas mucho del de arriba. Ahí hay la falla. Cuando la gente desde muy temprano se vuelve muy independiente. Y a veces la gente dice, no, la timidez es malo. No siempre, mis amores. A veces la timidez paga bien. Y a veces el que no prospere como queremos paga bien. ¿Cuánta gente que ha sido famosa para llegar a ser famoso, famosa, ha tenido que vender su cuerpo? Ha tenido que pasar por cosas oscuras. Ha tenido que hacer cosas horribles. Ha tenido, o para ser rico, ha tenido que hacer lo indeseable. No. La paz no se compra con dinero. La dignidad no se compra con dinero, mis amores. La conducta. Los valores no se compran con dinero. Ni con fama. Entonces, recordemos nosotros siempre que es importante guardar los parámetros, aunque nunca llegamos, lleguemos a ser próspero. Yo no sé cómo que la gente a qué le llama prosperidad. Pero para mí la prosperidad no siempre es económica. Porque la prosperidad económica podría ser un símbolo de maldición eterna y hasta de perder tu salvación. Yo no sé hasta dónde la gente habla de prosperidad en cuanto a la libertad y a la autonomía de poder ser tuyo y hacer con tu vida lo que tú quieras. Podrán ser próspero, podrán ser rico, político, famoso, lo que sea. Pero si no tienes enmarcados todos esos progresos en la obediencia a los estatutos que nuestro padre Yahweh nos ha dado, de nada nos sirve nada de eso. Porque la gloria podemos tenerla aquí en la tierra, el dinero podemos tenerlo, la fama podemos tenerlo, pero allá si no hacemos la voluntad de Yahweh como él quiere, nosotros no veremos su gloria. Por mucho dinero, por mucho dinero, por mucha fama, por mucha cosa en la vida que creamos, que eso es bendición en nuestra vida. Hay gente que dice yo no salgo de esta, no puedo prosperar, hago aquí, hago acá, hago el otro, no puedo prosperar. Calma, 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 no dejes que la gente te amedrente y que te diga tú no prosperas, no prosperas, haces todo, estás haciendo lo correcto y no prosperas, tranquila, tranquilo. Tranquilo que la prosperidad no solamente es el tener aquí en la tierra, el ser susceptible, el ser carismático para tener dinero, para un negocio, para cualquier cosa que tú creas que vas a invertir tu tiempo, tu hablar, pues si no funciona, no te congojes, empiezas otro. Y si nunca en tu vida eres una persona que llegues a ser grande como quizás quieres, está bien, cálmate, cálmate, haz lo que puedes, pero siempre dentro de los marcos correctos y de los marcos de nuestro Padre Celestial, que allí no pierdes. No siempre todas las personas nacieron para ser grandes en esta tierra, no siempre, porque la Biblia dice que ancho es el camino que conduce a la perdición y angosto a la vida eterna. Cuando vienen pruebas en una familia, cuando se estanca cada cosa en la vida, no siempre es maldición eso. A veces bendición todas esas pruebas, todos esos momentos difíciles para que puedas crecer, pasar la prueba y llegar a donde Yahweh, donde nuestro Padre Celestial quiere que llegues. Y cuando llegas a entender todo por lo que tú pasaste, has aprendido una gran lección, valores, lecciones buenas, amar como Él nos amó, y hacer obedientes, y saber que las cosas con mucho sacrificio y con temor santo a Él son las que más perduran hasta la eternidad. Dice alguien por ahí que nada nos llevamos, si nada nos llevamos materialmente, es verdad, pero si nos llevamos los valores con nosotros, lo que hacemos aquí, lo bueno que hacemos aquí, por amor a Yahweh, la obediencia, si nos llevamos. Eso suma, suma para que nuestra salvación sea con éxito y sin problema al partir de esta tierra. Esos son valores, esos son emociones, sentimientos, esos son conducta que nos llevamos después de esta tierra y que sí son válidas. Eso sí se lleva a uno, tanto las malas o las buenas acciones, sí son contadas después. Por lo tanto, no nos llevamos cosas materiales, no nos llevamos glorias, pero nos llevamos el caminar, obedecer, temer a nuestro Padre Celestial, el dejar toda la basura en la que alguna vez muchos vivieron o hemos vivido, como quieran llamarlo, el dejar toda maldad, todo mal pensamiento, toda oscuridad, toda cosa que nos separe de la libertad de amar a nuestro Padre Yahweh. Eso es dejar todo y seguir al máster y por amor a Él lo hacemos, porque el Señor dijo así en su palabra que cada uno de nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Entonces, mis amores, tomar nuestra cruz muchas veces es que a veces debemos llevar cargas de amar a gente, de ayudar a la gente que está a nuestro lado. Esos son cargas, responsabilidades que tenemos por amor al de arriba y que lo hacemos con mucho amor. Y a veces hay que botar ciertas cosas de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, que separa la buena sociabilización, la buena comunión con el Padre Eterno Todopoderoso. Ahí está el éxito del hombre. Pero si nosotros, mis amados, estamos pensando que la vida solamente es un juego y que hay que vivirla día a día, sí está bien. Hay que vivirla día a día porque cada día trae su propio afán, como dijo Yeshua Hamasía. Sí, es verdad. Hay que vivirla día a día, pero hay que vivirla como que fuera nuestro último día de vida. Solamente allí podemos entender la capacidad de existencia que tenemos en esta tierra, que no somos eternos. Y que nuestra vida, hoy estamos, mañana vino alguien y te mató. Y tú dijiste, ¿por qué me mató? Porque simplemente le dio la gana. Como tanta gente que va y mata, mata a estudiantes. Estás en un cine, vienen y matan, hacen balaceras. Tú no hiciste nada, pero fuiste víctima. Y si no estás preparado, te fuiste con Chanito el de abajo. Entonces, vivir, sí, todos los días, cada día trae su propia afán. Pero vivir como que fuera el último día de nuestra vida. Pero pensando, vivir, obedeciendo y vivir bien, en temor santo a Padre Yahweh. Para sí nos toca. Ya sea en un accidente, ya sea en un crimen que fue promovido, aunque tú no seas culpable. Ya sea en una enfermedad. No importa. Estar listos para la partida. Porque nuestra vida no termina aquí. Somos en realidad seres mortales físicamente, pero espiritualmente somos seres inmortales. Cuando nuestra vida física fenece aquí, empieza una nueva vida en la otra dimensión. Ya sea con la dimensión con el Padre Celestial, o ya sea en la dimensión donde tu alma se puso. Y hay solamente dos lugares donde el hombre puede ir. El lugar donde van todos aquellos que han rechazado. Que se han, que han traído a su vida. Y han hecho de sus vidas algo malo. Han aceptado lo malo. Han aceptado las leyes del demonio. Así le diría yo. Y han rechazado la verdad de Yeshua Hamasía. Su verdad. Hoy vemos tantos crímenes en tantos lugares del mundo. Crímenes organizados. Vemos gente loca creando guerras. Creando armas. Y tenemos una posible invasión de extraterrestres, de alienígenas que ya están en la Tierra. Y esto viene próximamente, ya lo van a saber, al 2023 a finales. Que van a haber invasión de otros seres extraterrestres. Y que algunos de ellos no son buenos. Y que van a engañar a mucha gente. Y que también va a haber una guerra contra el mal. Hoy ya tenemos la invasión espiritual. Tenemos miles de gente en diferentes partes del mundo. Que mata a viestra y siniestra. Descontrolados. Por un crimen organizado. Que crea guerras. Y esa gente, sin darse cuenta, no son ellos. No son espíritus, sino que son espíritus malos. Espíritus diabólicos de los aires, de los aliens, de los extraterrestres. Que se meten en las personas. Las personas toman control de ellos y los usan para llevar el cuerpo humano. Usan ese cuerpo humano para llevar a cabo su plan malévolo. Así es, mis amores. Tengamos mucho cuidado. Aún con lo que nosotros vemos en televisión. Tengan cuidado. ¿Qué le proveen a sus hijos? En cuanto a videos. En cuanto a juegos de video. Tengan mucho cuidado, mis amores. Los tiempos están muy malos. Y solo me queda decir. Que Yahshua jamás ya. Está a las puertas. Está a las puertas. Y que el rapto de la iglesia. Es un hecho. El día ni la hora. No lo sabemos. Pero es un hecho. Y él viene pronto. Porque la Biblia dice. Que cuando el desierto empiece a florecer. Su venida está a las puertas. Y que de esta generación. No va a pasar. Desde el momento que el pueblo de Israel se convirtió en nación. Y ya. Israel tiene 74 años. Desde el momento que fue declarada nación. Ya ha pasado. Una generación tiene 70 años. Ya estamos en gracia. Ya estamos 74 años. Desde el tiempo que el pueblo judío de Israel se lo declaró nación. Estamos del ojo a la ceja. A la venida de Yahshua jamás ya. No tengamos por tardanza. Porque también nuestra partida puede ser antes. Pero los muertos que han creído en aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Dando su última gota de sangre llamado Yahshua jamás ya en hebreo. Los muertos en él. En el día del rapto. Resucitarán. Serán levantados y llevados con él. Y los que estén vivos aún aquí en la tierra. Y han andado de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Serán. Ascendidos. Con el Padre Yahshua jamás ya. El Rey del mundo. El Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Mis amados. Que quede bien claro. Que hoy. Estamos viviendo. Para que mañana ocurra algo maravilloso y grande. Y triste para unos. Y maravilloso. Para algunos también. Que Yahweh te bendiga. Maranata. Yeshua viene pronto.